¡Señores ya estamos camino a la pirámide! Uy, pero hey, es un flor mal mayor. ¡Es un flor! Miren, miren, llegamos a la sucursal del cielo. Bueno, estamos llegando. Ay, pero aquí sí hay. Wow, miren, señores, miren, miren. Wow, Dios, qué bello. A continuación te daré un recorrido de esta hermosa villa que alquilamos por $16,000 pesos la noche. Además de lo esencial, esta villa cuenta con cuatro habitaciones, una piscina con su jacuzzi y agua caliente. Una cancha de baloncesto y un área de columpio bastante grande, así para gente de nuestro tamaño. Ok, al lado de la piscina te vas a encontrar con estos gazebos ideales para hacer un barbecue. A continuación te mostraré mi parte favorita de toda la casa, el balcón. Deléitate con esta preciosa vista. Señores, ya estamos camino a la pirámide. No vayan a creer que estamos brincando porque la calle está mala, ¿no? Está sonando la música y él le dio un botón y está saltando ahí. ¡Ribu! 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 ¡A donde lab conver la boca! Tuvimos casi una parada técnica, no le voy a decir por qué. Mentira, estamos orinando, señora, porque es que el frío y este... Se va a caer, se va a caer, se va a caer. Robert, mi mayor respeto es que usted puede echar una pava con todo este camino malo. Dios. Yo me dormía en el party boat, haciendo el boat y así. Pero tú estás seguro que tú eres de Bolivia y no de Vietnam. ¿Ves? 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 Uno... Dos... ¡Es un video! Señores, hemos llegado. Ya llegamos ya a lo que es la pirámide de Gagosan y Machula. momento histórico de acá de Constanza y el ambiente aquí está precioso un montón de gente acá acampando señores miren hacia allá como están las casas de campaña bien señores estamos aquí en el behind the scene mirenlo ahí a todo el mundo vamos a hacer vamos a hacer una rueda aquí en nuestra pirámide de acá de Constanza así que miren aquí estos son nos fuimos que buena está que buena está oye buena que está que buena está Ahora te vas Ay, venga a gozar Qué buena está la prima, qué buena está Ay, qué buena está Señora, les cuento que el recorrido valió muchísimo la pena Y la verdad es que la hemos pasado bastante bien Mire, vaya bien Bajando, pero ya bajando buscando comida Porque ya a esta altura del juego Lo que hace muchísima hambre Bueno, y nos fuimos al centro del pueblo Y encontramos este restaurante Sabores de montaña Señores, aquí la comida es tan buena Que repetimos por dos días seguidos Y en esta ocasión ordenamos Dos zancocho Pero dos zancocho señores Y eso no hizo 500 pesos Pero vuelvo y digo Dos zancocho señores Como pueden ver ahí la foto del corillo Luego de habernos jajado En la noche visitamos un bar Que se llama La Esquina El cual se caracteriza por hacer Su propia cerveza Cerveza que es tan riquísima Y sobre todo Barata Barata ¡Uy! Día 2 Señores, miren qué belleza Oh Dios Miren qué vista, mi gente Guau Guau Oh Guau Dios mío Miren Pagá Ufff Nos encontramos ya llegando a Cali Divino Niño Y es que usted no puede venir a Constanza ¿Cómo estamos mi gente? Sin venir a este monumento religioso La verdad es que Una de sus atracciones Aparte de su arquitectura Es la vista, señores Tiene una vista preciosa ¿Qué dice la gente allá? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¡Bien! ¡Frio todo, amor! Ok, mi gente Ya llegamos ya A otro negocio muy famoso Aquí en Constanza Se llama Punto de Nieme Check it out Aquí estamos con Ambioris Propietario de este negocio Muy bueno Yo lo traje a todos Dentro de poco Le decimos si se lo recomendamos Si o no ¿Está bueno? Está pensando en la dieta Mira acá Demasiado bueno ¿Y usted? Buenísimo ¿Y qué comió usted? No me acuerdo Eso mismo Un puñado de chocolate Exquisito ¿Sí o no? ¿Está bueno? ¿Sí o no? ¡Sí o no! ¡Excelente! Se lo recomendamos Cinco estrellas le damos a esto así Y el precio dice Quítate Señores Miren Si esto es un éxito Miren Yo me tomé Un café ¿Qué? Un café con leche Me comí un cheesecake De fresa Y me tomé una botella de agua Y mi esposa Un servicio de churros Que es lleno de dulce de leche Y esto hizo 400 pesos Como ustedes pueden ver Oh mi Dios Oh mi Dios Señores Seguimos deletándonos De lo que es Esta bella Fuerto loco Con esto ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!